Bien, puedo ser tu abogado y tu juez, tu miedo y tu fe, tu noche y tu día, tu rencor, tu porqué, tu agonía. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar. O tal vez esa sombra, a la oilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. You're my one and only one The world needs a bit of taste